Hola a todos, ¿os habéis fijado si habéis comprado pinzas de cocodrilo chinas por Aliexpress o cualquier otra página web de venta que las mismas vienen excesivamente pulidas, la goma, en el momento de ir a utilizarla se nos escapan de los dedos, se nos escurren vamos a pinzar y ya digo, la pinza pues tiende a moverse, a dalearse, a salirse pues nada, vamos a ver un pequeño truquillo para solucionar el problema esta ya la tengo montada, estiraremos la goma que se estira ahora con total facilidad y el truco pasa por lo siguiente, usaremos pegamento de secado instantáneo cualquiera de los que haya en el mercado os vale hasta el más barato como es este, también chino damos una pequeña pasada a la pinza y con la ayuda de bicarbonato, el típico de cocina, le damos una pasadita el bicarbonato ya está seco porque ha reaccionado con el pegamento hacemos lo mismo con el otro lado, ya para dejarla perfecta y lo mismo, otra pasada de bicarbonato y ya directamente, ya digo, como el bicarbonato ha reaccionado con el pegamento sin problemas, en este caso todavía no había reaccionado 100%, le damos otra ligera pasada ya lo tenemos a punto pues nada, ya directamente en el momento que se seque el bicarbonato yo he querido correr demasiado, no hay que correr tanto, hay que esperar un poquito más pues nada, ya tenemos la pinza a punto para volver a montar en su encapsulado de goma introducimos el mismo, que ahora ya no pasará como antes ahora nos costará más introducirlo colocamos la goma y ya tenemos minimizado, solucionado el problema de que la pinza de coco de hilo nos patine cuando la tenemos colocada con la goma de protección pues nada, espero que este pequeño truquillo os sirva de ayuda, si tenéis, ya digo pinzas compradas o pinzas para montar en vuestros propios cables esta es la manera sencilla de poder minimizar el problema que tenemos con las mismas que nos patinan un saludo para todos